Tardó 20 meses en llegar aquí. Solo de vértebras cuantificaron 58 piezas. Una tonelada de huesos quedó de aproximadamente 10 que debió pesar el ejemplar juvenil de ballena hallado en la costa norte del archipiélago cubano. Fue algo de sorpresa. Fue una mañana que llegó Joan y nos dio la noticia. Mira, tengo esto en la mano, ¿qué hacemos? Y nos miramos todos, miramos a la directora y decidimos, sí, vamos. Había recibido el aviso en febrero de 2022 cuando tras el mal tiempo asociado a un frente frío se reportaron dos varamientos de cetáceos. Este, el tercero y más singular. Nunca antes una especie de ballena barbada había zozobrado en el norte de Cuba. En 30 años jamás había tropezado con un animal de estas dimensiones. Estamos ante un cetáceo considerado la especie que alcanza el segundo tamaño mayor de los mares. Primeramente la que todos conocen que es la gran ballena azul. Además creo que un organismo que para la ciencia tiene un valor extraordinario. No somos por mucho un país donde el avistamiento de ballena sea una cosa muy frecuente. Estuvimos dos meses trabajando en el ambiente ese ya de descomposición semanalmente. Iba allá, dábamos una vuelta, la pieza que pudiésemos recuperar ya estaba semisumergida. La sacábamos, la limpiábamos, la cepillábamos y la dejábamos secando allí. Con el apoyo de su equipo en el Refugio de Fauna Cayo Santa María, donde es biólogo, comenzó a recuperarla. Segundaron su empeño los del Área Protegida Manatí con la asesoría del Instituto de Ecología y Sistemática y del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Entre el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos y el Refugio de Fauna Cayo Santa María hay una amplia historia de colaboración científica. Más recientemente podemos hablar sobre el programa de monitoreo que ambos estamos ejecutando desde el 2020 que es para dar seguimiento al índice de acidez del mar y además a la contaminación por microplásticos en esta área. Bastó con que Joan nos comentara para nosotros involucrarnos. Desde el rescate de todo el esqueleto, el transporte del esqueleto hacia acá y bueno, también en todas las mediciones que hicimos para que quedara científicamente documentado existe hoy una publicación en la revista de investigaciones marinas de la Universidad de La Habana. Tras tres meses de ardua labor y tocar muchas puertas, se abrió la del Museo Municipal de su pueblo natal. El arquitecto hizo sus cálculos después que se empezó toda la pieza y decidimos anclarla arriba al techo, a la placa. Pensada en función de que la conocieran los demás, siempre me ha gustado compartir el conocimiento. Y esto nos hace abrir un poco más el diapasón de nosotros los camajuanenses que pertenecemos también a esa costa, la salida al mar y el origen de la tierra que viene de ahí, de ese mar. La sala todavía no está montada, falta toda la información, ir configurando bien para contar esa historia. Que podrán ver contada antes de que finalice el año en este Museo Villaclareño, el único que en Cuba mostrará un ejemplar de cetáceo, junto a la historia de la tenacidad y pasión por el mar de uno de sus hijos. Lengnoi Borrell e Ismari Barcia, Notisur.